Vamos al lío. Día tenso, ¿vale? Me he levantado prontito, tengo que hacer unas cositas de la academia y mandar un trabajito y ponerme a estudiar, así que me he levantado pronto y he aprovechado para entrar al My Hero. ¿Por qué? Porque, como sabréis, esta semana no ha habido mantenimiento, hemos tenido una semana literalmente de absolutamente nada, como siempre, ¿no? Realmente no es nada distinto a las anteriores semanas. Sin embargo, esta semana en particular, pues, tocaba lo típico, ¿no? El típico banner de rellenito en el cual, pues, tenemos que decidir si tirar o no. Y esta vez, gente, es algo que me ha sorprendido muchísimo porque esto ya había pasado anteriormente, de hecho, fue el primer banner que apareció. Sin embargo, pues, aún habían otro tipo de banners que, a priori, deberían llegar antes de este. Cuando hablo de ese tipo de banners, me refiero, nada más y nada menos, que a los banners de, básicamente, ciertas cartas activas, como podría ser la de Aizawa, que no ha salido aún, y también la de Pinky. Juraría que esas son las únicas cartas activas que no hemos tenido como tal para sumonear, es decir, no hemos tenido su banner. Sin embargo, el primer banner de carta activa que tuvimos fue nada más y nada menos que la carta de All Might. Y, gente, aquí la tenemos de nuevo. Para mí, la mejor carta activa del juego, no es la que más daño hace, creo, pero es la mejor carta activa del juego, es, básicamente, la W de All Might. Bueno, sí, yo diría que es la W de All Might o la Q. Es que juraría, yo diría que es más la W, porque también cecea al rival, la Q no cecea al rival. Y es, básicamente, esta W con la cual All Might salta, hace el tornado y junta a todos los enemigos y los cecea. Para mí, la mejor carta del juego, con mucha, mucha, mucha diferencia. ¿Cuál es el problema? Como sabréis, durante esta semana hemos tenido también este evento activo. Un evento, por cierto, no es que haya metido dinero a raudales, es que simplemente me he comprado el paquete mensual, el del login, me lo tenía que comprar hoy. Pero bueno, como os mencionaba, como sabréis, esta semana hemos tenido ventitos y, como siempre, se han reseteado. También esto es importante, ha entrado este nuevo ventito en el cual conseguiremos algunas recompensas, como estáis viendo por aquí. Dos singles, de hecho. Imagino que también, pues bueno, unas cuantas moneditas como recompensas y no sé si algo más. Pero lo importante, lo más importante sería este evento de aquí. Como sabréis, por 1.500 monedas hemos tenido un input, en este caso, de 1.785 más 560. No ha llegado a las 2.500 monedas que a priori podíamos llegar a conseguir. No se sabe muy bien cuál es el algoritmo que se sigue o que se está calculando para que esto suba o baje, pero de igual manera merece muchísimo la pena. Por la inversión de 1.500 monedas he conseguido casi 2.400, lo cual está bastante bien. Con lo cual, a esto a priori le quedan 23 horas. Es decir, mañana sabremos si se resetea o desaparece el evento. Con lo cual, no os volváis locos sumoneando en el banner de la carta activa de All Might. ¿Por qué? Mínimo 1.500 monedas os tenéis que guardar, dado que este evento cuesta 1.500 monedas y para activarlo las necesitáis. O sea, no hay excusa. Siempre, 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 si este evento resulta que va a ser permanente, vais a tener que guardaros siempre ese colchón de 1.500 monedas porque el evento se cobra un día antes, o bueno, lo podéis cobrar ahora mismo, pero el evento se cobra un día antes para poder comprarlo y poder acceder a las recompensas de nuevo. Nunca os debéis quedar a cero. Os debéis quedar a cero únicamente en el caso de que para quedaros a cero hayáis comprado esto. Con lo cual, yo tengo muy claro que no me voy a quedar a cero, ¿no? Porque eso hay que comprarlo sí o sí. Sin embargo, y esto os lo digo desde ya, obviamente vamos a tirar aquí. No lo voy a hacer en directo, lo voy a hacer ahora mismo para hacer como, por así decir, el tirar o no, ¿no? Qué mejor ejemplo que el tirar o no. Hay que tirar, sí. Voy a tirar, sí. ¿Cuánto voy a tirar? Lo justo para quedarme con 1.500 o ojalá salga antes. Ojalá, ya sabéis que en este tipo de banners he tenido bastante buena suerte. En el banner de Endeavor me salió una carta literalmente en el primer single y sería bastante bonito aquí también conseguir la carta en el primer multi que voy a tirar. Voy a tirar un multi directamente, no me voy a complicar la vida. Recordad que aquí si sale la carta, si sale brillo, directamente es la carta que estamos buscando. Es la única carta que puede aparecer. 100% de probabilidad de que si sale el brillito, de que si sale una carta X, vamos a conseguir esa activa de All Might. Insisto, para mí, para mí, sé que hay gente que opina que es la de Endeavor, para mí, la mejor carta del juego. Así que, de verdad, que os deseo la mejor de las suertes. Vamos a probar suerte, vamos allá. Vamos a tirar... Vamos a tirar un multi directamente. Bueno, vamos a tirar un par de singles para calentar. Que, por cierto, sabéis que me quedé a cero en... En Endeavor. Tengo 5.000 monedas. De nuevo, no sé, últimamente el juego está súper, súper generoso. Pero bueno, uff, me estaba poniendo un poco tenso, eh. Vamos a dibujar... Es que hay que ser un poco más maduro. Tengo que dejar de dibujar pitos. Vamos a parar ya. Del pito ha salido Qum. Y ahora, después de haber saneado, después de haber... Ya... Pues bueno, haber hecho un poco el troll. Vamos a tirar este multi. Insisto, yo me voy a quedar con mínimo 1.500 monedas. Pero en el caso de que... De tanto si sale el evento como si no, yo voy a tirar todo lo posible a este banner. Obviamente, tampoco quiero gastar... Tampoco me gustaría gastar mucho porque está el banner de Endeavor. Recordad que le tiré un montón para intentar sacar los SS. Le tiré como 7 multis o algo así. O 6 multis. Creo que fueron 6. Y no salió ni uno. Así que tengo garantizado prácticamente el próximo personaje. Solo tengo que hacer 30 tiradas. 30 tiradas son bastantes. Pero yo creo que al ritmo que está dando monedas últimamente el juego. Yo creo que las voy a poder conseguir para el próximo banner. Sin embargo, me planteo muy seriamente tirar lo suficiente a este banner. O intentar como un puto loco tirarle para intentar conseguir esta activa. Porque insisto, es demasiado buena. Ojalá me salga ya. Sé que si me sale me vais a flamear. Pero ojalá me salga ya. Y me pueda olvidar de este banner. Porque sería perfecto. Bueno. Vamos al lío. A quien madruga. Dios le ayuda. He madrugado. Por favor. Please. Vamos. Sí. Sí. La primera. Ojo, cuidado que no me salga otra. Ojo, cuidado que no me salga otra. Dios. Sí. Sí. Es que es literal, de verdad. La mejor carta. Sé que hay mucha gente que me está odiando ahora mismo. Casi sí. Yo he tirado 90 y pico tiradas. Y no me ha salido. No sé qué. Lo sé. Lo siento. Sabéis que no tengo suerte en personajes. Pero casi sí. Te salió Gaby a la primera. Venga, gente. Que estoy en pity 100 siempre. Respetadme un poco. Dejadme sacar por lo menos cartitas. Dejadme celebrar por lo menos las cartitas. Sí. 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 Es que es de verdad. Es la mejor carta del juego. Y cuidado que no me... Ojo. Ectoplast. De locos. Pixi. Y ya está. Sí. ¿Qué queréis? Es un multi de locos. Pues nada. Me quedo con un multi guardado para el próximo banner. Con esas 1500 monedas. Con esas 1500 monedas de colchón. Para cuando haga falta utilizarlas. Vaya. Y me sale un ectoplans. Que esto también es increíblemente bueno. Hay ciertas cartas de 5 estrellas que os tenéis que guardar. Ectoplans sería una de ellas. Obviamente el R2 de All Might sería una completa locura. Pero bueno. Supongo que sería mucho pedir. Sería mucho. De hecho. Estaría bastante feo. Decir que... Pero es que claro. Como ha salido la primera. Estaba ahí el sueño. De que saliesen dos veces. Es que encima me quedo en Piti 9. Es que encima me quedo en más Piti. Me pasa como con David. Encima me quedo en más Piti. De con el que había empezado el vídeo o las tiradas. Estaba en Piti 3. Ahora estoy en Piti 9. Es un arrojón. ¡Ganamos! Let's fucking go. Pues nada gente. Tengo literalmente ahora la mejor activa del juego. Ahora voy a intentar subir un poquito más en lo que sería el PvP. Que ya sabéis que llevo un tiempo sin tocarlo. Yo creo que ya va siendo hora. Ahora sí. Ahora toca darle un poquito más. Porque eso obviamente me da unas chances extra de ganar. Que no me la estaban dando hasta ahora. Así que celebramos gente. Mucha, mucha que ha dejado de ver el vídeo. De verdad. Tirarle a esta activa. Que es muy, pero que muy buena. De nuevo. La mejor activa del juego. Pero Casesin. Madre mía. ¿Cómo puedes tener cuatro activas de seis estrellas? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? El juego. Cuando se trata de cartitas. Me quiere. Cuando se trata de personajes. Por algún motivo. No me da una mierda. Pero bueno. Sin más. Ahora me toca subir estas. Que va. Voy a tardar lo mío seguramente. Correcto. No sé. No consigo de estas tarjetitas prácticamente nunca. Nada más. Me despido por aquí. Mucha, mucha suerte. A los que tiréis. Y sin más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!